Pasas de repente Sorprendes a tu modo Contraproducente La forma en que te añoro Y esas garras de mujer Y yo ingenuamente me afundo con tu piel Y tu destreza que de tu muerte Era mi cabeza inconsciente Inconsciente Actuas con cautela Y lo haces a tu modo Nada te detiende Pues cumples tus antojas Cuando entierras tus garras Cada vez que me hablas del amor Amor Y tu destreza que lento envuelve A mi cabeza inconsciente Y es tu destreza interminente Que de repente destruye mi interior Y hoy tu te alejas Hazlo como quieras Porque hoy tu me tienes Hazme Como quieras Hazlo como quieras Hazlo como quieras Hazlo como quieras Hazlo como quieras Inconsciente